¡Bienvenido a nuestro canal! Yo soy Amariel. Y yo, Kajima. Y somos del blog Libros hasta el amanecer. ¿Os acordáis de cuando fuimos a ver a Laura Tejada su presentación de libro de los mundos de Tarien? Os lo dejamos ahí en el vídeo. Pues ahora lo que venimos a contar es que vamos a hacer la lectura conjunta de su libro. La fecha que hemos cogido para la lectura conjunta es de 2 de julio al 2 de agosto de este año. ¿Por qué? Pues porque esa fecha, el 2, el día 2, es el cumpleaños de Laura Tejada, la autora del libro. ¡Bien! Pues eso, que la lectura conjunta va a ser en un total de un mes porque el libro es bastante gordito, así en Tritoncarnet, tiene un montón de páginas. ¿Cuántas páginas tiene? 760 páginas. Tiene 770 páginas, entonces pues requiere sus días para poder leerlo. Por lo menos en lectura conjunta. Y digo que por lo menos en lectura conjunta y va a ser tan largo y demás, porque también vamos a estar entre todos comentando, todos los que queráis participar, vamos a estar comentando con el hashtag que lo pondremos por aquí o algo, para que todas las cosas que vayamos comentando con la lectura o lo que nos desesperemos, tengamos ganas de decir algo, pues lo ponemos y vamos comentando todos juntos. Como el libro tiene 71 capítulos, hemos calculado que más o menos la velocidad de lectura tiene que ser de unos 18 capítulos por semana, más o menos unas 200 páginas. Así que tenemos que ponernos las pilas. Las personas que se quieran apuntar a esta lectura conjunta de todos en un mes y eso, deben de poner un comentario, deben de poner un comentario en este vídeo o en la entrada del blog que vamos a dejar también aquí en el nilito. Diciendo que queréis participar y oficialmente lo pondremos en la lista de participantes. Más de tona tienes que ser demostradora. Esta actividad va a ser muy colaborativa, muy piña, como dice Karina, porque a mitad de la lectura conjunta, más o menos a mitad de mes, vamos a subir un vídeo con nuestra opinión y nuestras sensaciones de lo que llevamos leído, pero también vamos a incluir los tweets, comentarios, la gente que participa y comenta por Twitter, con el hashtag que dejaremos por aquí. Y... ¡Muy dos! 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 Ya está. ¿Qué estaba diciendo? Que todo lo que hagáis comentarios en Twitter, por blog, nos hagáis cosas o algo, va a aparecer en ese vídeo. En ese vídeo. Por aquí o nosotros lo comentaremos los más importantes llamativos. También si queréis dejar alguna cita, alguna impresión, algún... Comentar entre nosotros... Momento fan. Es un vídeo de... ¡Estamos en la mitad! ¡Momento fan! Pues eso. El tercer vídeo que vamos a hacer sobre la lectura conjunta es el vídeo de nuestra reseña, si es por... Conjunta es conjunta, si opinamos diferente, pues la leemos diferente, pero también vamos a enlazar todas las reseñas de vosotros, los que os vayáis a apuntar, vais a aparecer por aquí, vuestras reseñas van a estar en el nido, van a estar en el blog y vamos a compartir todas las cosas que nosotros digamos entre todos. Conjunto total. Conjunto total. Es más, también a los que no puedan hacer una reseña por cualquier cosa también lo vamos a nombrar en todos los vídeos porque estáis participando y a lo mejor estáis colaborando o comentando por Twitter. Por Twitter. Todo el mundo cuenta. Y la sorpresa final es que, para concluir este maravilloso acto de Laura Tejada y su nueva novela, es que haremos, cuando terminemos todo, 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 un Hangout con Kajima y yo misma en persona y la autora del libro, más aquellas personas que se apunten a participar en el Hangout de las que hagamos la lectura conjunta. Si es mucha, 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 mucha gente la que quiere participar de Hangout, tendremos que hacer un sorteo, porque eso no puede entrar tanta gente. Lo he visto en el vídeo. Y si somos unos cuantos así, una cosa moderada, pues apareceremos todos. En el vídeo comentaremos la novela, nuestras impresiones, también podremos preguntarle a la autora lo que nos salga del alma. Preguntarle en el momento. ¡Fangirlea! 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 ¡O decir, te voy a matar! ¡Fangirlea! 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 Lo que sea, lo que sea que nos salga, saldrá en ese vídeo. Abro una parte, sobre todo al inicio, sin spoiler, para la gente que no haya leído el libro, que la sabe un poquito de lo que va, y ya luego nos explayamos. Luego ya... En plan, es conversación pura y dura, fangirleo total. Forever and ever. Entonces, recopilemos todo. Son cuatro vídeos, más el hangout con la autora, que es lo que vamos a hacer de la lectura conjunta, y por último, ya como final, os digo que compartáis este vídeo por todas vuestras redes sociales y a toda la gente que podáis, para que toda la gente que quiera leer los mundos de Tarien, se apunte, y que le dé tiempo a comprarse el libro, porque solamente queda 20 días para empezar la lectura conjunta, y porque le dé tiempo de apuntarse, comprarlo... Y hacerlo todo junto. Y que podamos todo el mundo leer este libro este veranito, bajo los rayos del sol. Y lo pasemos muy bien, y comentemos por Twitter, y hagamos muchas cosas juntos. Y eso es todo. Eso es todo por el vídeo, por lo que teníamos que decir de la lectura conjunta, ya sabéis, apuntaros y comentaros ahí, comentadnos aquí abajo, y... Eso quedó muy raro, muy feo. Comentadnos aquí abajo. Ok. Comentadnos aquí abajo. Comentadnos aquí en lo del vídeo y en el blog si queréis participar, por fin difundidlo y etc. Y ya nos veremos en otro vídeo y otras cositas que vamos a estar haciendo. Nos vemos en la lectura. tiki 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 tiki. Hehehehe. Adiós. Bye. ¡Gracias!